bueno llevo ya unos cuantos intentos espero que este sea bueno así que welcome nomadas hoy presentamos por fin si todo esto va bien la twitch university que va a ser la twitch university pues la twitch university va a ser este canal donde vamos a aprovechar a priori los domingos empezando este domingo día 16 a las 6 horas española esta hora la tenemos que acabar de ajustar pero de momento vamos a empezar a las 6 horas española y con el tema que ya decidimos en instagram de planificación del entrenamiento así pues te espero este domingo a las 6 no llegues tarde que el profe se cabrea y muchas gracias por suscribirte